La mina que camina Que su mini, 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 mini falda Va quedando poco a poco demasiado larga Ni yo, yo que soy celoso como el que más No sé cuándo voy con ella, lo que pensar La ven y todos se paran a comentar Y hay, hay quien se queda mudo y sin respirar Camina, que camina, que camina con su mini falda Con su mini, 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 mini falda Que camina, que camina con su mini falda Los hombres ya no miran sus ojitos ni su linda cara Solo miran a su mini, mini, mini falda Que se sube poco a poco cada vez más alta Y yo, me da tanta rabia como al que más Pensar que le dicen cosas sin recordar Que hoy, esto de la moda viene y se va Y que, ya la mini falda se pasará Camina, que camina, que camina con su mini falda Con su mini, 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 mini falda Que camina, que camina con su mini falda Las lenguas habladoras la critican por su mini falda Por su mini, 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 mini falda Aunque a ella no le importe tanta lengua larga Y ya, casi no me importa que piensen mal Porque día a día sé que la quiero más Y ya, pronto nos iremos a caminar Porque pronto nos iremos al Canadá Camina, que camina, que camina con su mini falda Con su mini, 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 mini falda Que camina, que camina con su mini falda Camina, que camina, que camina con su mini falda Con su mini, 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 mini falda Que camina, que camina con su mini falda ¡Al Canadá! Camina, camina, camina con su mini falda